¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, video personal y todo lo que los hombres debemos y nos interesa saber, así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo tener más cejas, cómo engrosar sus cejas muchos de ustedes en los videos sobre cómo sacarte las cejas, cómo arreglarte las cejas y cómo un hombre se debe de sacar las cejas me han preguntado cómo es que pueden tener la ceja mucho más gruesa, mucho más abundante, que les crezca más ceja y el día de hoy les voy a compartir un remedio muy casero, fácil y sencillo que ustedes pueden hacer para que les crezca más bello, para que les crezca más la ceja, más gruesa, más abundante porque en ocasiones parece que no tienen ceja de tan poquita que tienen o algunos cuantos pelillos por ahí que tienen pero el día de hoy yo les vengo a compartir cómo este remedio en solamente tres semanas de seguro ustedes empiezan a tener la ceja más gruesa y mucho más abundante así que si tú quieres saber cómo tener una mejor ceja, quédate conmigo lo primero que van a necesitar es aceite de coco, aceite de almendras y aceite de resino vamos a mezclar absolutamente todos estos aceites en un frasco de vidrio es muy importante que el frasco sea de vidrio y no de plástico para que así tenga unos mejores resultados ya que hayamos mezclado todos estos aceites lo vamos a meter al refrigerador y lo vamos a dejar reposar por 24 horas es muy importante que todos estos aceites puedan estar en conjunto por 24 horas para que tenga un mejor efecto, por eso lo vamos a meter al refrigerador ya después que hayan pasado estas 24 horas vamos a aplicarlo sobre las cejas con un Q-Tip, con el dedo, con lo que ustedes quieran vamos a aplicarlo sobre ella y lo vamos a dejar actuar así durante toda la noche por eso es importante que esto se lo apliquen por las noches y lo dejen ahí toda la noche mientras ustedes estén durmiendo pueden lavarse la cara, después se ponen este remedio en sus cejas y después se van a dormir ya que haya pasado como una media hora después que se lo hayan aplicado para que no sea recién que se lo aplicaran y se vayan a dormir y embarren todo sino como solamente lo aplican media hora después se van a acostarse, se van a dormir con el remedio o con esta mezcla en sus cejas, muy importante lo vamos a dejar actuar así durante toda la noche y al día siguiente lo vamos a retirar con agua y jabón esto lo vamos a estar haciendo todos los días durante un mes ya después que haya pasado un mes vamos a estar aplicándolo cada tercer día o sea un día sí, un día no pero durante todo el primer mes es importante aplicarlo por la noche dejarlo actuar toda la noche en nuestras cejas y al día siguiente retirarlo pero es fácil y sencillo, solamente necesitamos aceite de coco, aceite de almendras, aceite de resino hacer esta mezcla es fácil y sencilla y los resultados son buenísimos créanme que muchas personas que yo conozco han utilizado este remedio, esta mezcla y les han crecido las cejas y no solamente eso sino que también en la cuestión de las pestañas si les interesa tener una mejor pestaña más fuerte y más larga lo pueden hacer también y van a ver muy buenos resultados y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy solamente era algo rápido, sencillo que quería venir a compartirles este remedio casero que me compartieron a mi hace aproximadamente unos 3 meses más o menos y que la verdad si tiene muy buenos resultados yo lo he visto, yo lo he comprobado y quería venir a compartírselos a ustedes porque muchos me han preguntado oye que pasa si no tengo tanta ceja, que pasa si no tengo formas que con esto les garantizo en 3 semanas ustedes van a empezar a ver una ceja mucho más gruesa más abundante, solamente es cuestión de seguir todos estos pasos lo aplicamos durante todas las noches por un mes después de ese mes cada tercer día lo estamos aplicando y van a ver muy buenos resultados lo pueden seguir aplicando y manteniendo después de varios meses no importa, no crea ningún efecto secundario así que no se preocupen, lo pueden llevar y utilizar durante toda la vida esto no es como que lo pueden suspender si ustedes quieren si después quieren volver a retomarlo, lo pueden volver a retomar no hay ningún problema y se preguntarán si lo tienen que meter al replicador si ustedes quieren mantenerlo fresco, lo meten al replicador y no pasa absolutamente nada también lo pueden dejar afuera al aire libre recuerda que si te gustó este video y te sirvió sobre todo, dale like así también no olvides compartirlo con esas personas que tú piensas o sientes que quizás les haga falta un poquito más de ceja para que así tengan este remedio casero y puedan hacerlo también recuerda la cuestión de las pestañas, si quieren hacerlas crecer o si conocen a alguien que quiera tener más pestañas, también les puede servir recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en el momento exacto activa tus notificaciones para cuando yo suba un nuevo video tú seas de los primeros en venir a verlo y comentarlo y darle tu like recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí siempre te comparto muchísimos más consejos sobre imagen y cuidado personal que por aquí por mi canal no digo recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck